La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy hacemos pacto, tú y yo, comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos sabernos en gozo y dolor, unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz, un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar Mi esposa preciosa Preciosa, me entrego a ti y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, preciosa Me entrego a ti mi dulce esposa Hoy mi corazón está feliz, un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré mi esposa Y hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, preciosa Preciosa, preciosa Y me entrego a ti y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, preciosa Preciosa, preciosa Me entrego a ti mi dulce esposa En salud con enfermedad, en bendición o necesidad Este es un pacto que no se romperá Y hoy te llamaré mi esposa Y hoy te llamaré mi esposa Preciosa, preciosa Y hoy te llamaré mi esposa Preciosa, preciosa Eres la raza más hermosa, oh, preciosa, me entrego a ti mi dulce esposa, preciosa, hermosa.